Estamos donde lo dejamos, en Ciudad Calliope, vale, vamos a ir al gimnasio directamente, por cierto, mis bichos, como están, jodidos, vale, vamos a curar, vamos a curar, Sakura Matata, vamos a curar, si, por aquí, donde estabas, aquí, CP, centro Pokémon, vamos a curar aquí, tanana, chansi chansi, no, perfecto, hemos subido bastante de nivel, no sé que nivel estarán en el gimnasio, pero el tío este estaba jodido, era un nivel treinta y pico, y cuidado, me ha costado bastante, 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 Vale, importante, vamos a la tienda, a ver si puedo comprar alguna poción o algo, porque estoy muy pocho, eh, super poción, voy a comprar cinco, por si acaso, y del resto nada, a ver si voy a comprar son super balls, voy a comprar otro chorro, ahí, por ejemplo, y nos vale, vale, pues vámonos, vamos directamente al gimnasio, y a ver que tal, a ver como está ambientado, que chulo es, que todo, es un castillete, aquí está, vale, voy a ir a llave, ay, que pasa, amigo, que ten cuidado con Kendra, es como las madrenas que hace mi madre, están llenas de sorpresas, no muy agradables, los integrantes de este gimnasio entran como se hacía aquí mismo en la edad media, tienen pokémons cortantes como espadas, o duros como el más fuerte de los escudos, bueno, aquí tenemos, una premonición de los nuevos pokémon, de pokémon espada y pokémon escudo, eh, pokémon aldas, se ha, se ha adelantado a ellos, para llegar hasta Kendra tendrías que derrotar a los seis caballeros con su derrota, cada uno encenderá una esfera, con seis esferas encendidas la puerta hacia Kendra se abrirá, vale, pues, tenemos seis caballeros, vamos a por ellos, a luchar, eso es de Zelda, yo creo, encima son, esto es de Zelda, de yo, Zelda, ¿dónde estás container? totalmente, es un mapa de Zelda, tenemos el primero, para ganar el que es su frame, sí, vamos a buscar todo, ronda, pan, 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 golet, eh, fantasma, pan, pan, perfecto, pan, 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 fuertísima, tu, 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 vendríble, que siga subiendo, vendríble, double aid, no, porque es espada, es fantasma también, pero a la vez, es metal, creo, así que proteína le va a hacer más daño, oh, hunter, te la estaba marcando, y ya está, bueno, hay que tirar dos o cuatro, dos, vale, seguid adelante, os lo habéis ganado, entonces este enciende una esfera, no entiendo, ¿otro más? ¿Estáis preparados? ¡Sí! ¡Ahí! ¡Caio Gerard! Gerard Gerardo, Sider, bueno, bueno, plate que me voy a hacer con Haunter, me voy a hacer a todos, ¿eh? ¡Hasta luego, mariflor! ¡Flore! Quiero subir al nivel 40 por lo menos, Haunter. Pauñar, ¿no? ¡Hasta luego, por cuatro! Vale, muy fácil, la verdad, pero con Haunter me los voy a hacer a todos, pues es posible que sean muchos metal, Dribblur también tiene que subir, otra más, tres, adelante, desenvaina, me resta, ¡Lukar! ¡Hasta luego, Lukar! Vidril, lo que te digo, caray, pirotecnia, todos tienen como espadas, pinchos, movidas raras, pero, como digo, con Haunter creo que me voy a hacer a todos, Bronzón fuera, de gratis, casi, super efectivo, lo atacamos antes, así que afuera, menudo a Bronzón, pues al Haunter tenemos que, cuando tengamos, infierno, 150, creo que me voy a quedar con lo que tengo, ¿eh? Porque tiene un 50% de precisión, nada, nada, sí, no me apetece tener eso, bien Dribblur, bien esquilo, Vidril, cambiamos, no, lo tengo, sube agilidad para la velocidad, pero si atacas antes que yo, ¿para qué haces esa mongolidad? Diosito mío, pilleto sube, vale, educar fuera, Dribblur evoluciona, sí señor, bien, 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 Dribblur evoluciona, Dribblur, Dribblur, no Dribblur, vale, escadrillo, perforador, 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 ataque con taladro, que fulmina en un golpe, si le toca, son 30%, me he quedado con arame y tal, me he quedado con avalanche, me he quedado con lo que tengo, no quiero eso, sí, lo siento, bien escadrillo, gran combate este, antorcha abría con mucho, vale, entonces, me tenía que cargar, no, vamos por la otra puerta, de aquí a la izquierda, y aquí habrá otros tres, mi espíritu de batalla es más grande que el vuestro, Merlo, se desafía Zangus, vale, aquí ya, así con pirotecnia, está protegiendo, detección, vale, yo evidentemente, no le puedo hacer nada, pues probablemente tenga, solo ataques normales, uff, no es muy efectivo esto, o la sombra, está bien, no afecta, ineficaz, para susto, avivar, de dónde hasta me va a matar, porque creo que me la mato ya, no, si he reído, me va a jade, vale, me ha hecho nada, la verdad, no sé por qué, si es porque tiene, son ataques normales, Hunter es muy top, cambiamos, vamos a cambiar, vamos a meter a escadril, a ver si le puedo, o de que ha hecho dicho, le puedo pegar un puñetazo en la cara, me detecta, no sé por qué hacen esas cosas, paso el cortazo, nada, ponte crítico encima, palmeo, le fundo la vida, bien, escadril, hasta luego, vale, escadril me viene muy bien también, para todos los metales, lo que no tengo es, buenos movimientos, esto tengo que encenderlo, entonces, ¿qué me estás contando? vale, no entiendo muy bien, ¿qué me estás comentando? aquí te cae otro entrenador, y un cofrecito, que me tiene que entrar algo, ese cofre, hola, en guardia caballero, tendréis que enfrentaros a mí, si queréis lo que guarda el cofre, me he cargado ya 5, creo, 3, 1 y 5, y me ha dicho que eran 6, caballero café, tienes un café, o sea, vale, si atoco antes, va afuera, me queda 1, para sacar mori, va afuera, no me lo creo, con la sombra, un efectivo, hasta luego, y Hunter sube al 40, su alón sigue subiendo, Selmet, si, voy con escadril, me cae un puñetazo en la boca, un puñetazo en la boca, no me lo he efectivo, si, eso si, vale, yo no, es tipo bicho, no es metal todavía, cuando es pequeño, si no, pues sea que si, vale, hasta luego, maricarmen, y picheto evoluciona, tengo un piche, o de engaran, un piche, o de, mola porque no tiene el pelo este, veis, tiene que comer pelo punky, y mola un montón, muy, muy bien, podéis tomar el continuo del gofre, que es una antorcha, o algo, candil, pero si no las llama poco va a iluminar, vale, entonces, el candil, lo tengo en la mano, que guapo, supongo que será para encender estas cosas, ¿verdad? Bueno, es una mazmorra, me gusta porque no es un gimnasio al uso, súper raro, súper normal, me gusta, me gusta, I like it, porque tiene como cositas, ¿veis? hemos encendido, tenemos el candil, tenemos que hacerle fuego ahora, tenemos otra puerta aquí, con más cosas, y tenemos, otra puerta, otra puerta, muchos, vamos a, voy a curar, voy a curar, voy a curar, eh, tenía que haber un curandero aquí, algo, porque esto está muy lejos, es de tarde-noche, se está haciendo de tarde, porque estoy grabando por la tarde, me mola esto, de hecho, hace mucho que no grababa por la noche, y de verdad ya salía a buscar algún ponemon, piripiripiripi, vale, pues hoy el episodio entero, va a ser, pensaba que va a durar menos, que si me carga un par de entrenadores y al líder, va a durar muy poco el episodio, pero no, va a ser largo, va a ser largo, porque tiene, tiene su trama, este, este castillo, y está muy chulo, vale, aquí, hola, buenos días, no derribaréis mi afán de victoria, piripiripi, alma, voy a que nacéis entrenadores y hay un huevo, ¿eh? Drudigon, me va a fornicar bastante fuerte, Drudigon, nada, nada, lo miedo de mi prima, vamos con Flibby, voy a jugármela con, no, con pulso Drigon creo que le debería de matar, vale, perfecto, me he cagado un poco ahí, ¿no? igual aquí se tiene que abrir su carga, ah, no, perfecto, vale, bien, Flibby, muy bien, Flibby, ya está, mejoró, apresigue tu camino a la gloria, hermano, no tengo grande, no tengo fuego, me han derrotado ya, no me funciona la Pokédex, ningún juego de estos no funciona la Pokédex, no sé por qué, vale, entonces, usted, no puedes pasar por aquí esta puerta que conduce a las instancias de los líderes, entonces, por aquí, tampoco tengo fuego, ahí delante se encuentra la Maestra que entra en plaza a fondo en vuestra batalla, detrás de esta puerta se encuentra la líder, lucha por vuestro honor, a contra leches, ya sé dónde está el fuego, vale, 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 voy a volver, voy a curar de nuevo, ya sé dónde está el fuego, que me he perdido, vale, vale, voy a curar, voy a curar que tengo un hunter ahí, cagadito, pam, pam, ese, el fuego se ha encontrado al principio, sí, sí, ya sé dónde está tu fuegocito de pokémono, vale, a ver, pam, 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 y con esto enciendo todos los candiles, los tengo que meter por la primera puerta, estoy poniendo aquí rápido, hacer todo esto, por aquí no, sino que por aquí, y al fondo de la izquierda, al fondo de la izquierda, ahí está, ahí está, qué guay, tío, mecánicas muy interesantes, vale, entonces, aquí tenemos un, un fuego, ahí abajo no había, aquí sí, ah, vale, en cuanto al 100 a 3 se va a abrir esa puerta, vale, entonces, voy por aquí, se han enciendo todas estas, me falta esta, y me falta, esta, vale, ahora, recuerdo de aquí, entrar por aquí, entrar por aquí, y esto está abierto, y hay aquí, es que es muy Zelda, me encanta, llave de los líderes, vale, perfecto, entonces, tengo la llave, ya podemos irnos a ver a Kendra, está abriendo el tiempo, puedo entrar ya, entonces tengo la llave aquí, usa la llave de los líderes, sí señor, voy a cambiar de Pokémon, vale, pues sí quiero a Haunter, pero voy a poner, a su Aldo, lamentablemente, voy a poner el primero, porque no quiero que, ahí está un Gallade, y con Gallade, sí que tengo que tirar, es lucha, ¿Ada puede ser? Tengo que tirar de Pidgeotto, solo tiene su haber una medalla gimnasia, la del pueblo de Lato, ah, la de la pequeña Miku, de acuerdo, ya sé que Pokémon emplear entonces, Sir, pues es la primera vez que luche contigo también, pero quiero hacerla así, no no, Arthur, espero no desfraudarte, sé que eres muy fuerte, pero compórrate como este chico, vale, si nos derrota, esta será su segunda medalla, Jedi, tan lleno de determinación como siempre, así ya me gusta, papá, no sé qué, no sé cuántos, no vale tiempo a verlo, qué musicón de tío, cuatro, Zangus, anda, le he envenenado con Toxic Fe, ni sabía que tenía eso, vale, me va a matar, golpe crítico, bueno, por lo menos está envenenado, cosa bien, vamos a sacar a los pequeñitos, a escadril, como un escadril, palmeamos en la cara, hostia, es que me quita un montón, y muerto, envenenas, bien, Zangus, empezamos bien, sumos al 34, a Seer, cambiamos, Seer, vamos con Pidgeot, y si intimidamos, como una Pidgeot tío, y como una Seer, y tiramos de, me va a matar, danza pluma, para bajarle bastante el ataque, vale, le hemos hecho danza pluma, y encima intimidación, con lo cual me tiene que quitar muy poco, usamos tornado, le deberíamos de hacer daño, necesito un ataque con Pidgeot, necesitamos con Pidgeot un buen ataque, le voy a bajar más al ataque, vale, no me tiene que hacer, bueno, es que soy siniestro, pues tiene ataque súper bajo, y tiene defensa súper baja, tienes que no morir, vale, vamos a hacer una cosa ahora, voy a sacar a, Hunter, y no me puedo hacer a Bocajarro, yo tiro Pirotecnia, y lo matamos, vale, nos quedan dos, Hunter bien, muy buen Pokémon, Roca afilada, bueno, os pido, que ataques más buenos tienes, Pedrada 25, 90, y Roca afilada es 180, hasta luego Maric, no, se han equivocado tío, pero se ha caído hasta arriba, no sé ni quién es ahora, no, me cago en todo, bueno, no pasa nada, le he quitado a Bomba Germen, pero bueno, supongo que luego aprenderá a matar que mejor, de, de tipo planta, Joder, es que esto es muy buen Pokémon, tiene muy buenos ataques, es caballer, no, no cambiamos, vamos directamente con Hunter, y hasta afuera este, eh, Pirotecnia, qué cagada ha hecho tío, Bomba Germen le he quitado, que es súper bueno, que le ha quitado pedrada, por Roca afilada, o lo que sea, bueno, ya está, gimnasio terminado, escadril bien, sube, bien, puto ganador, sí, qué cagada ha hecho ahí, desde luego, ha sido un gran combate, te felicito, he hecho todo lo que he podido, y aún así nos has ganado, enhorabuena, te hago entrega a Medalla Coraje, Medalla Coraje, es mío, además por haber ganado, te doy esto también, lanza espada, interesante, era uno de los favoritos de mi padre y mío también, si lo usas tus Pokémon tendrán un ataque imparable, y con esto creo que nos toca despedirnos, gracias por todo, espero que disfrutes de tu viaje, y no dudes, que nos volveremos a ver, Plumor, vale, te has quedado con ganas de saber algo más sobre Kendra, habla con los habitantes de Ciudad Calliope, para desbloquear una escena, donde podrás conocerla mejor, esto lo tengo que hacer, de hecho posiblemente haga un vídeo, descubriendo estas cosas, porque, qué gran combate, gracias, esto qué es, Rey Solar, pues igual se la damos, bueno, Energy Bola, ¿viste a Energy Bola con, con Skid, ah, no puede, hijo del Averno, y Rey Solar, no puede, porque no es planta de ni, qué cagada tío, pues espero que aprenda Skid, espero que aprenda un ataque tipo planta, mejor luego, más adelante, ¡Oma! porque no es tipo planta, de verdad, no lo sé, no sé qué ha pasado ahí, ahí puedo entrar aquí ya, vale, vamos a investigar esta zona, está la habitación de ella, supongo, cada lado le doy un peluche de Groverite en la cama, un montazo con la bolsita de 10 gastada adentro, una mochila llena de chapas diferentes, toda está muy desgastada, noticias con una letra distinta del resto, feliz cumpleaños, Kendra, te espero en el paro, unas cuantas más del estilo, cartel bastante antiguo de alguna fiesta, que se dio en el gimnasio, seguro que fue genial, pista de cosas que hacer, entre la fiesta, revisar la madera de las hogares del gimnasio, me voy a volver, me apetece ver la tele, libros, mira el azar, hubiéramos regresado juntas, de la escuela, Mara y yo, parecían nerviosas, y me ha dicho de quedar mañana por la tarde en el faro, no sé qué querrá, pero llevo unos días bastante extraña, parece que quiere decirme algo, pero no se atreve, vale, no sé cómo sentirme ahora, no sé qué hacer, creo que la he cagado, he quedado con Mara en el faro, tal como dijo, cuando estamos allí, se ha puesto roja cual sí, se me ha declarado, y yo, como si imbécil me he quedado palizada, y he oído, Mara, aún no toque arde en mis mejillas, pero es que no sé qué hacer, tengo que volver, no puedo dejarla, así que eso, aunque todo esto pasó ayer, llegué a casa tan emocionada, que creo que lo último que habría pensado, era en escribir en el marito diario, Mara seguía sentada en el borde del faro, aún no había llegado hasta ella, cuando dije que sí, fue como si las palabras se les ensuas de mi boca, no me había pasado nunca, ella me miró, se rió y me abrazó, en ese instante me di cuenta, de que me encantaba escuchar su risa, ¡qué bonito! Uf, mamá ha muerto, joder, no sé qué pensar de todo esto, porque aún no puedo creérmelo, papá está destrozado y ha cerrado el gimnasio, han pasado unos días desde que mamá se fue, papá no me ha hablado desde entonces, se pasa el día mirando a la nada, llorando, supuestamente estos deberían ser unos días felices, pero papá no levanta la cabeza hasta Mara e intenta alegrarla en vano, entre los dos le hemos regalado un álbum lleno de fotos y recordes de cuando ellos eran más jóvenes, debe haberle gustado porque no para de mirarlo, le prometí a Mara que a partir de mañana no lloraría más por la muerte de mi madre, es increíble la paciencia que tiene conmigo, ya no lo sabe, pero muchos días doy gracias por tener a mi lado a una persona como ella, a verle la tumba de mamá y creo que he dado con la clave para que le dejase de llorar, ahora aparece otro, por fin ha sonreído y me ha jurado que va a pasar en mi página, mañana volverá a abrir el gimnasio al público y yo seré su pareja de combate, muy guay, tío, va, esto es lo mismo, vale, bueno, pues nos hemos enterado un poquito más, grote, raro, que no quiero tocarlo, se puede ver a Loli Canto, bueno, papelera, hojas tarugadas, vale, buena habitación, no podemos mirar más, por lo menos hemos investigado un poco más de la historia, la habitación de Arthur, vale, esta habitación de su madre puede ser, ah, es un baño, vale, salían aquí en el gimnasio, ya está, bueno, pues nos hemos enterado un poquito más de la historia de, de Kendra, y ya está, nada más, la verdad ya hemos terminado, voy a ver si me hay alguna misión, vale, parece nada más, así que nada, voy a investigar, y si puede que haya algo más para el siguiente episodio, pues lo haremos, a lo mejor vamos al bosque, a ver que está quemado, si, vamos a investigar, seguramente investigaremos la zona norte, otra vez el bosque quemado, porque ya no estarán en el Norglas, y avanzaremos por ahí, a ver que hay, así que hasta aquí el vídeo de hoy,